¿Qué tal amigos? Amigas, giro radical en el caso Daniel Sancho y es que desde el bufete de abogados de Marcos García Monte, Valfagón y Chipirrás confían en que el recurso que van a presentar y que ya tienen compacto, de verdad ellos realmente creen que le puedan dar la vuelta después de la negatividad de haberse encontrado con una cadena perpetua ya de por sí conmutada de pena de muerte a cadena perpetua y no obstante siguen creyendo que van a poder aminorar la vida. Esa carga de cadena perpetua a 20 o a 30 años, cosa bastante rara que ya que en Tailandia ya de por sí este tipo de casos, bueno en general, la primera instancia una vez que se saque una sentencia normalmente no suele modificarse y muchísimo menos cuando ya se sabe que los primeros jueces que te han valorado son los mismos que te van a valorar en el Tribunal Supremo o de lo que se le conoce allí como Tribunal Supremo para que nos entendamos un poco en este análisis. Dicho esto, ya no lo dejó caer Rodolfo Sancho en el último capítulo de HBO Max que cree y piensa que bueno, que esto es la primera instancia, que no es una sentencia firme, pero bueno, que él cree que sí, que eso va a cambiar sí o sí. En fin, yo la verdad que yo entiendo que un padre, una madre tengan que ser positivos y tengan que intentar autoconvencerse de que por qué no, pero oye, es muy complicado. Vale, bueno, nuevo giro en el caso de Daniel Sancho y es que según lectura su equipo legal confirma la fecha en la que presentarán el primer recurso a su demoledora sentencia. Los abogados tienen dos puertas abiertas para recurrir, un primer recurso en apelación y en última instancia el de casación. Que insisto, normalmente un abogado, o sea, un juez no se va a retratar de lo que él mismo ya había dicho. Y después, en este caso, es que este caso ha sido tan minucioso que este caso en concreto, lo que se ha decidido en primera instancia, yo creo que eso va a ser, vamos, inapelable. Incluso aunque tuvieran algo que darle, yo creo que va a ser totalmente inapelable, la verdad. Bueno, hace exactamente un mes leíamos por primera vez el documento de la sentencia completa de Daniel Sancho en la que se explicaba punto por punto las razones que le habían llevado al tribunal a declararle culpable del asesinato premeditado de Ticunarrieta, con la consiguiente condena de cadena perpetua y una responsabilidad civil. Que esto es otra de las cosas que, bueno, nos la saltamos un poquito porque nos creemos. No, no, es que Rodolfo Sancho tiene mucho dinero, pero es que tiene que pagar alrededor de 110.000 euros. Y ya dijo Frank Huerta que si esto no se paga, es decir, tú puedes, te pueden extraditar, te pueden quitar condena, pero si tú no pagas 110.000 euros, tú es que no sales de Tailandia. No sales de la cárcel de Tailandia. Es que lo primero es reponer el daño, primero con el perdón y después con el dinero, ¿no? Bueno, esa cuantía económica se alejaba y mucho de la solicitada por los abogados de la familia del cirujano colombiano, pero Juan Gonzalo Ospina aseguraba que estaban satisfechos y que no se han planteado presentar alegaciones al respecto. Es decir, entienden y se conforman con que ese dinero está bien. Entiendo que tiraron por alto por cerca del millón 800.000 euros. Y bueno, pues sabían que tirando por alto quizás cuadraría más de 100.000 euros, que es una cifra con la que yo creo que en su país natal evidentemente le puede dar a sus padres y a su hermana, incluso a su sobrina de Edwin Arrieta, para vivir bastante bien, ¿no? Y sobre todo si lo gastan de una forma un poco considerable, ¿no? El 29 de agosto, cuando el juez leyó el dictamen al entonces acusado, sus abogados confirmaron rápidamente que recurrirían la sentencia aunque pedían cautela hasta poder leer el fallo completo. Tenían un plazo de 30 días para presentar el primero de esos recursos, el de apelación, y ya hay fecha para su envío a Tailandia. Tal y como ha adelantado el periodista Educai en el programa Junto de Telemadrid, los letrados de la defensa habrían confirmado de esta forma el día en el que estará la primera de las listas, de las súplicas, perdón, con nuevos argumentos para minimizar el castigo del hijo de Rodolfo Sancho. También otro problema con el que se encuentran el abogado tailandés que representa a Daniel Sancho es que hace lo que le digan desde España. Y es que desde España ya hemos visto que por más que insistan en comparar leyes españolas con las tailandesas, de nada sirve. De cara al espectador español les queda muy bien, como hay que ver, qué injusticia, hay que ver, pobrecito. Si esto así no es, no, no, eso así no es, no. La gente tiene que tener claro que las leyes tailandesas son distintas a las españolas y que si tú cometes una matanza, un asesinato, un robo en Estados Unidos, en Pekín o en Tailandia va a ser juzgado de distintas formas y te tienes que acomodar a abogados que entiendan las leyes y la normativa tailandesa. Y esto es un problema que muchas personas a nivel de cotilleo por la tarde lo comentan muy bien con los amigos y las amigas, pero que no nos enteramos que igual que queremos que nos respeten nuestras leyes y nuestras culturas, nosotros también tenemos que respetar donde se ha cometido el error de haber asesinado a Edwin Arrieta. Bueno, vamos a la fecha en la cual los abogados de Daniel Sancho van a presentar ese recurso. Bueno, aunque las partes recibieron el documento con la demoledora sentencia de Daniel el pasado jueves 12 de septiembre, cabe la posibilidad de que se contemplen los días hábiles en ese plazo de 30 días impuestos para la presentación de alegaciones o que se haya dado un margen tal y como alegan. Es decir, primero se han tenido que empapar bien de las hojas. Bueno, tampoco tanto porque según ellos eran tan pocas páginas como criticando que un caso tan mediático y tan tal y con tantos detalles se ha resumido en, no sé si eran 30 o 40, no me acuerdo, eran 14 folios, ¿no? Creo que eran 14, ¿no? No me acuerdo ahora mismo, no lo pongo en pie. Pero bueno, se quejaban de que eran tan pocos folios, pues bueno, se habrán empapado bien ligero y si falta algo se puede alegar, ¿no? Bueno, el equipo legal del condenado por el asesinato premeditado de Edwin Arrieta quiere que se modifique lo estipulado en el dictamen de la primera instancia y tendrían casi listo el primero de los recursos que pueden presentar en Tailandia, el de apelación al Tribunal Superior que se sitúa por encima de la Corte de Cosa Muí en la jerarquía judicial tailandesa. El periodista Edu Calle confirmaba en Juntos de Telemadrid que los abogados del hijo de Rodolfo Sancho ya han puesto fecha a la presentación de su documento su equipo jurídico nos ha confirmado que se ha prorrogado y se presenta el día 19 de octubre. Es decir, dentro de algo más de una semana o una semana justa veremos este documento con esa moratoria que aseguran, les ha concedido, han tenido más tiempo para recabar nuevas pruebas o argumentos con los que convencer al nuevo tribunal. Hay que recordar que en la siguiente instancia sí hay un nuevo tribunal, pero la siguiente sería el tribunal supremo, el tribunal de casación que se le dice y ahí es donde ya entiendo que en tal caso de que se desdiga la siguiente instancia, en la de casación, dudo mucho que lo tengan en cuenta. Con los que convencer al nuevo tribunal, como decía, un procedimiento habitual en el país asiático, sobre todo cuando se trata de condena con una pena tan alta como es este caso, pena capital conmutada directamente a cadena perpetua al haber colaborado en un inicio con las autoridades policiales en la investigación. Las esperanzas de Daniel Sancho y los recursos de su equipo legal. Daniel Sancho confía plenamente en las dos puertas abiertas que tienen sus abogados por delante los recursos de apelación y de casación. Este último ante lo que sería el Tribunal Supremo de Tailandia en la conversación que habría tenido con su padre tras conocer el fallo del juez con su demoladora condena. Así se lo expresaba a su padre Rodolfo Sancho, desahogándose también con rabia al considerar que la decisión judicial no era para él justa. Es muy injusto todo, he citado palabras textuales. Todo ha sido un accidente, me quiero defender hasta el final porque se va a demostrar. No entiendo una cadena perpetua, no es justo, no la entiendo porque yo únicamente me defendí, solo me defendí, pero claro, es lo que os digo. Aquí solamente tenemos su versión, no tenemos la versión, ni tenemos prueba de que quisiera realmente acabar con la vida de él, de Edwin hacia Daniel o quisiera acosarlo. De hecho, no hay ninguna prueba de los tantos whatsapp que él hablaba que había, tampoco hay nada, ¿no? Con lo cual esto es lo que nos queda, ¿no? Bueno, la última oportunidad y un único perdón al rey de Tailandia. Como sabéis, el día 29 de agosto es el cumpleaños del rey y ahí es cuando tiene una posibilidad también de pedirle perdón al rey, o sea, perdón a Edwin Arrieta, a la familia, perdón al rey para que le conmute algo más la pena de cadena perpetua. Normalmente se suele pedir cuando es una condena a cadena perpetua. Perdón, a pena de muerte. Pero en cadena perpetua como que también se puede pedir este recurso y que, bueno, te puedan extraditar. En fin, veremos qué es lo que sucede, mi gente. Pero bueno, habría nuevas pruebas y esto podría hacer que diera un vuelco con esta apelación. Bueno, mi gente, seguiré informando. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.